El pasado fin de semana se disputaron varios partidos en diferentes disciplinas deportivas de los que vamos a conocer ahora sus resultados gracias a los datos que nos traslada semanalmente el ADD Deportes del consistorio Marchenero. Así, en fútbol, el juvenil de tercera del Marchena disputaba un partido con el cantera Utrera ganando por 1 a 2. Por su parte, el equipo senior del Club Blanco perdía en casa frente al Badolatosa por 0 a 1, mientras que el juvenil de cuarta del Marchena ganaba al Peña Bucaro por 2 a 0. En Balonmano, el juvenil Martia perdía por 3 tantos frente al Base Sevilla que conseguía 24 puntos. El equipo senior de Balonmano Martia perdía igualmente con el San José por 33 a 31. Este fin de semana por la situación sanitaria que padecemos y el cierre perimetral de muchas localidades se han aplazado diversos partidos. Así, en fútbol, solo disputará jornada el juvenil de tercera frente al Oromana en casa este domingo a las 12 de la mañana. El equipo senior y el juvenil de cuarta que iban a jugar respectivamente en la pole de Cazalla y en casa contra el Cabecense tienen los dos partidos aplazados. En baloncesto también se aplaza el sorteo del calendario de la segunda fase y en Balonmano el juvenil descansa mientras que el equipo senior jugará en casa contra el San José el sábado a las 5 y media. Actualmente, debido a que nos encontramos en nivel 4 de alarma, no se permite público alguno en las competiciones deportivas jugándose los encuentros a puerta cerrada.